Se ha escuchado mucho que el agave va creciendo en cuanto a hectáreas sembradas aquí en la región de Los Altos y en Jalisco en general, y eso va siendo cierto. El gobierno federal calcula que a nivel nacional en todo México se reducirá en 9.1% la plantación de maíz. ¿A qué se debe este factor? Y eso también afecta aquí en la región de Los Altos, al precio de compra del maíz. Que al final, con todo lo que se le tiene que invertir, al final es muy poco lo que tiene de ganancia por parte del productor, o al final hasta pierden. Vamos a presentarle, en este momento podrá ver usted imágenes del dron de CNT, para darle un contexto de cómo hay zonas aquí en la región de Los Altos que aún siguen sembrando maíz. Y esto se da porque aquí en la región se utiliza para darle a los animales, para las granjas, para el ganado, para gallinas, y por eso siguen plantando maíz en esta zona. Pero también hay un dato interesante. La mayor parte del maíz que se consume aquí en México es de importación central de Estados Unidos, que también anunciaron que estaría dándose una reducción en la producción del maíz. El motivo es el mismo, la baja de precios de venta o lo que obtienen los productores no es mucha ganancia. ¿Y cuál va a ser la situación? Que seguirá incrementándose la siembra de agave debido a que tiene más ganancia o que dura más tiempo en sacarlo, pero la gente que lo siembra siente que gana mucho más que con el maíz. Pero aún sigue sembrándose el maíz aquí en la región de Los Altos. Ya vieron las imágenes, ya vieron los datos y ojalá que no desaparezca o no disminuya tanto la siembra de maíz debido a que afectará la economía porque recordemos al importar productos de Estados Unidos u otros países se encarece más el precio. Pero por lo pronto ya vimos cómo aquí en esta región aún siguen las personas sembrando maíz, aunque el agave está tomando terrenos que pertenecían a sembradillos de maíz. Así que bueno, ojalá que se siga sembrando maíz, que el precio aumente, que beneficie a productores. Todo esto en beneficio de la economía de todos los mexicanos. Esta fue la información con imágenes de Joshua Ursúa para CNT Basilio Gutiérrez.